Somos TP, eso es lo malo. Pero se supone que Trynda gana Riven con los críticos que pega. Nada, no va bien con eso, ¿no? Vale, ¿dónde porras ha empezado? Es un Gripz, ¿no le han ayudado? Como en este AFK no tengo explicación. Si no, no lo entiendo. ¿Ves? Lo que dije. Vale, uso la E para no perder ese minion y eso lo tendría que haber dado el support. Vale, se le doy. Lo bueno es que tengo el escudo de Doran y me va a dar mucho sustain. Va a estar en nivel 2, quedo con 3. Tiene que tirar el gancho. Tío, ¿qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Ha tirado por la borda? Tío, ¡guen genial! Tío, ¡qué porras! Vale. Flash de 3. Bueno, es mal que no me ha enganchado. Si no, no lo cuento. Lo bueno del escudo de Doran, ¡nena! Que me hace aguantar más Se nota, se nota el estudio de Doran En línea, en early sobre todo Me lo he merecido Aunque Jinx allí Se ha motivado bastante Sí, Domi, el sprint va bien con ciertos campeones Pero me refiero Antes estaba igual La maestría esa Y nadie lo usaba Ahora ya está de moda Vale Esta oleada y me voy a base Porque si no Aunque si es esta sola Vale, no Ahí está Que bien, Dare No, he perdido su minion Y ese también Vale Me voy, Graves está en top No me hace falta guardear ahora Bueno, Riyad No debería haber usado Q Porque Ahora voy a tener que esperarlo Para que pueda usar Q 16 segundos Y eso lo podría Esa velocidad de movimiento Lo podría haber usado Para volver a línea Pero bueno Solo son 6 segundos Diferencia No pasa nada Ostras Casi le da con el máximo rango Vale, de acuerdo Graves estaba aquí en top Vale Bueno, ahora está en mid Creía que se iba a vaquear Y iba a ir al acampamento De la botlane Pero al final no la ha hecho Ha guardeado Por allí Pues no, no ha guardeado Bueno, Jinx también con escudo de Torale Aunque no ha podido comprar nada Así que se supone Se supone Que soy Esto está guardadísimo Seguro Vamos Ahora sabe que está Allí ¿Dónde está Jinx? Bueno, pues nada Friseo línea Si Falla Minions Pier de Minions Quiero decir A ver aquí Están puxando bastante No Nada Tiro La W Le ha cagado el 3 No Va a morir A ver si viene No Se ha cargado a 3 Pero a cambio de jungla No creo que haya sido muy worth Pero bueno Si Minions Se la ha llevado Vale Graves No está Vamos a darle un poco De presión Exacto No hay muchos Minions No hay que curar Vale Vale Hemos forzado Que use el curar Jinx Al menos Quizás debería haberme lo aguantado más Graves no está sacando nada Así que bien Vale Voy a darle un poco a la Torreta No Creo que Voy a ayudarle Que no sé si va a poder Y me va a vaquear o base Bueno Si que podía Bueno Me tengo de ahora Ulti No No tiene ulti Trinda Va a sobrevivir Exacto Anda aquí Bueno Al menos Hemos conseguido El dragón Infernal Que es Importante Bueno Compro una poti Ya que me sobró oro ¿Por qué no pillar Una poti Este va a divear Seguro Allí está Muerto Vale Muy buena En el 3 No sé Si vamos a poder Interceptarle Voy a tirar Ulti Jinx No 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 iba a morir Ni siquiera El talón Ni de lejos Hola Koki Gamer ¿Por qué te preguntaste? Yo lo hago ¿Por qué te preguntaste? No puedo hablar inglés Pero La mayoría de mis viewers Son spanish Así que Yo hablo en spanish Si Sabes lo que se hace Porque Los leasing Se desinflan mucho En el late Bueno Aunque Talón También Así que Uyuse Da un poquito Lo mismo Bueno Aunque talón Puede hacer Más snowballs No No debería Haber Tirado Vamos a guardear De hecho En vez de haber Guardeado Allí Yo creo que Uyuse Vamos a guardear Allí Porque la planta Volverá Dentro de poco Vale Greebs No ha aparecido Aún Vale Ha usado La Q Puedo ir a pegarle Un poquito Hay que castigar Los fallos Para sacar Ventaja Vale Greebs Baja Vamos a hacer Como que no Sabemos que está aquí Pero ahora Si que hay que jugar Defensivo Porque Mira Y aquí Voy a ir A nuestra jungla Vale Greebs Está en mid Vale Nos hemos cargado La primera torreta Talón Se las apaña Que buena Si señor Y todo porque Thresh Ha usado La Q Pierden un montón Los Thresh Traen la Q Tengo la ulti Aún Si Quiere una buena Y más Y más Ahora Si No 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 Podemos pegarle Vale Greebs Estaba aquí en bot Antes Seguramente Este por allí En la parte De top Si se acerca mucho Tiro la W Tenía que inventarlo Pues esto Genial Oh Oh Bueno 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 Ha sido Muy worth Ha sido Muy worth Creo que Voy a pillar Antes Que es las botas Ostras No puedo volver Hacia atrás Si hubiese tenido Mana antes Hubiese podido Tirar la E A A Jinx Bueno Tenía el cooldown Pero bueno En la aquí Puedo cargarme la torre En la próxima oleada Ha estado muy bien Ha estado muy bien Eso lo de la bot lane Aunque haya muerto Y Belkoth también Pero Hemos matado a Graves Jinx casi muere He matado a Thresh Oh Oh Hello Hey 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 Liu 500 500 i5 i5 464 Tv Didn't read you before Oh Talon 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 Se lo hizo Ese talon Es bueno Bien Todos estamos jugando bien Ostras Jinx está en top ¿Cómo? Sí, 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 sí Ya voy Voy a pusear la línea Rapidísimo Que está Todo el mundo en top ¿Y el Thresh? ¿Qué porra Está trolleando Yo creo Ostras Ah no Iba por el Talon Con poca tira Oh, está muerto Tiene spotis Tiene spotis El último tip Exacto Bueno Yo puedo cargarme Este Thresh O no No, ya no Es muy peligroso No me renta matar Al Thresh Y que me maten Para nada Vale Mientras Syndra y Y Riven Están en mid Por el Velcro Que me voy Que contra este Graves No puedo Ahora sí que voy a mid Brinda sigue pushando Allí en top Lo malo que Aún en 16 segundos Vuelve mi Oh Aquí hay un Un Red Para quitarlo Vale Como saben que estoy aquí Está por aquí Pues esperarán Que vaya allí Ostras Bueno Se ha grabado la torre Así que voy a hacerme esto Y ahora ayuda al Lissin A hacerse el dragón Hello Motherfucker I'm new in your channel Oh Hello Motherfucker Welcome to my channel Vale Vamos a robar Esto Que como siempre digo Robando jungla También se saca Mucha vendaja Tiro la E Para los minions Y ahora tiro una E Bonita Vale Secret está muerto Vale Ha explotado No se va a atrever No se va a atrever Exacto No se va a atrever Exacto Exacto No se va a atrever Estamos dando Una paliza Aunque el KDA No lo refleje Pero Vamos 4 torres Por encima Vale Vale Hay 2 en mid Pues puse la botlane Riven va a defender top Aquí no tengo ward Voy a guardear Hostia El peor ward Que he puesto en mi vida Vale La marquera me ha dado El colega Trinda Está aquí Debería Vaquearme Ya que Tengo un montón de oro Y ellos han vaqueado Ya varias veces Y han podido comprar Yo de momento No No se Debería Vaquearme Tengo Voy a avisar a mis Compañeros Que tengo mucho oro Tengo que vaquear No No me da Vale Ostras Debe tu me iba Talón Salto Nah No lo matan Ni de coña Ostras Riven ha usado ulti Vale Voy a defender esto Ostras Con esta Syndra No puedo Me Como me de con el stun Estoy muerto Joder Que bien juega este Talon Solo puedo ayudar Con la ulti A darle visión Vale No quería acercarme mucho Porque es una Syndra Bueno Aunque no tiene mucho daño Me acabo de fijar Que tiene el zomias Pero Más vale prevenir Que curar Por eso he tirado la ulti Es mejor tirar la ulti Que morir Tal vez No creo que pueda Con esto Pero Oh Si salen críticos Si No se vaqueado Really Vale Riven está aquí Oh Le ha dado Y le dio Vale Plasheo Mejor Porque si me hubiese enganchado Si que Hubiese muerto Para hacerme un picuchillo paso Porque no nos hacemos el heraldo Mejor You are very good playing Fucking bitch What the fuck Hola José Aguayo Vale Hay tres en mid Graves también Voy a hacer un poco de daño a la torre No Me voy Me voy Voy a tirar la Q Si Voy a guardear esto Vale La signa está allí Ostras Se ha metido allí Al barullo Pues nada Voy al objetivo Ya se Hacen ellos A todos Yo no tengo que hacer nada Prácticamente Está muerto Oh Oh Y tiro la ulti Para malgastarlo Vale GG Si señor Ahí tiro la Q Para la velocidad De ataque Hemos jugado todos Muy bien La verdad Vamos a terminar esto Y ya está GG Pues nada Espero que os haya gustado La partida Esta He ido diciendo Lo que estaba pensando Más o menos Espero que os haya gustado Una A más No Quizás no haya puesto Muchos wards Porque farm Tengo Casi igual que el talon Y KDA Lo tengo bien Ah El daño Del equipo Quizás Dios El Velcro No sabía que había hecho tanto Pues nada Os enseño las maestrías Y runas Que he utilizado Son estas Con velocidad de ataque Aquí Y armadura Y Estas son las maestrías Que he utilizado Con la rata Aunque Bang El de Skate Pone esta A veces Así que Lo que más os guste Yo creo que la próxima partida Jugaré con esta Porque también me gusta más Es que GG Incluso Esta Y esta Así Si estáis solos Pues pegáis más Más sorpresita GG Ese flash fue el aire Y no te mataban Pero que dices Camilo Ese flash fue bueno Another Va junto Crifu Buenas Alexis ¿Qué pasa Mark Romero? Está bien esta partida Vamos a darle otra Ya 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 Ya